Estamos de vuelta en el penúltimo programa de webbing del año y de esta temporada además, porque como les comentaba al comienzo del programa, va a haber un receso de todas las programaciones de la mula hasta febrero. Y estamos conversando con Gustavo León sobre la biblioteca en JavaScript que ha hecho para que se le simplifique la vida, ¿no es cierto?, a los programadores usando todas las APIs de Google Maps, ¿no? Incrustar mapas en tu proyecto y todo esto. Pero ya queríamos salir un poco del tema técnico de la librería y conversar un poco sobre esta experiencia de compartir tu código, de publicar un proyecto open source que se llama de código libre propio, ¿no es cierto?, en un portal que cada vez es más popular como GitHub, ¿no es cierto?, y ver que otra gente no solamente lo usa, sino que incluso te comienzan a mandar contribuciones o corregir errores. A ver, cuéntanos cómo es todo ese proceso, toda esa dinámica. Bueno, como te mencioné al inicio, yo empecé a utilizar este Git y GitHub por Zenda. Que era parte de las herramientas normales del día a día que se trabaja ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, personalmente no tengo ningún problema en dar mi código a conocer, ¿no?, a compartirlo. Claro. Así que cuando me ofrecieron la oportunidad de, digamos, publicarlo, ¿no?, así gustosamente. O sea, sí comenzaste con esto como parte de un proyecto que estabas haciendo ahí, ¿no es cierto?, y como una forma de simplificarte la vida para compensar a ti mismo. Claro, sí. Empezó con un proyecto personal, digamos, ahora Zenda me apoya en el tema de lo que es corrección de bugs, documentación, soporte, etc. ¿Te apoya en el sentido de darte tiempo, un poco del tiempo pagado de la oficina para que tú trabajes en eso, o también ellos mismos, otros colaboradores? Ambos, en realidad, sí. No solamente me dan tiempo, sino, por ejemplo, Álvaro y un compañero más, Arturo Puente, han contribuido en código, o documentación, excelente, excelente. Entonces, tú lo publicaste esto, ¿anteriormente tenías algunos otros proyectos open source? No. Como te digo, empecé con... Ha sido un buen debut. Sí, sí. Comenzaste con este proyecto y, este, me dices que al comienzo no, este, realmente tú nunca le diste mucha difusión, no es que lo hayas tú mismo mandado a distintas listas o foros como para que lo conoces. No, porque, digamos, era un proyecto personal y lo usaba porque lo necesitaba. Claro. Y cada vez que agregaba algo era porque necesitaba usar esa opusionalidad. Entonces, un programador, otro programador, sobre todo de tu círculo de amigos. Así es. De gente del medio local que fue usándolo, fue usándolo. Sí. Y, este, hasta que alguien me dice que lo mandó a esta página muy conocida que es Hacker News, ¿no? Que no es hackernews.com en los míos, sino es medio raro, ¿no? Es news.ycombinator.com, que es como un sitio dentro del sitio de Y Combinator o Y Combinator, que es una de las aceleradoras de startups, es la más religiosa del mundo, una aceleradora en California, ¿no? Sí. Entonces, este, ahora está, ¿cuánto tiempo ya? ¿Cuántos meses en GitHub este código? Más de un año, más o menos. Más de un año. Y, por ejemplo, las métricas típicas de GitHub, ¿cuántos followers o watchers tiene? Tiene más de 3.000. Es bastante. Claro. Sí. Se disparó con el tema de Hacker News. Claro, claro, claro. Tiene varios forks. Ahí un día otro creció, pues, no sé, de 100 a 3.000. Sí. Fue muy acelerado. El tema de forks, estamos ya en más de 300. Wow. Sí. Es cierto. Entonces, si yo busco Gmars, Google, en un montón de cuentas, perdón, en GitHub, en un montón de cuentas, encuentro que ellos han hecho un for, ¿no es cierto? Sí. El for, básicamente, es que ellos chancan un botón en este portal GitHub, ¿no? Y todo tu código se copia como una carpeta, digamos, o un repositor es el nombre técnico, de ellos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el tuyo, ellos, que son otros usuarios, no pueden hacer cambios. No, solamente en el de ellos. En su copia de ellos. Sí. Pero luego hay un mecanismo de que ellos, las cosas que han mejorado o cambiado, te propongan que tú las incorpores, ¿no es cierto? Sí. Que es el pull request. Así es. A ver, cuéntanos cómo va eso. Los primeros pull requests fueron de Álvaro y Arturo. Luego empezaron a contribuir más, digamos, Juan Pablo, por el tema de WordRat. Otro desarrollador con el que trabajamos, para un periodo de un cliente, también hizo más contribuciones. Y luego, por el tema de GitHub Jardines, empezaron a llegar un montón de pull requests, push-ups, bugs. Probablemente gente que usaba la librería para sus propios fines y le quería agregar cosas que ellos necesitaban pero que todavía no tenían. Así es. Sí. Entonces ahí se vuelve un tema súper interesante que, por ejemplo, el mantenedor de proyectos más famoso y legendario que existe en Open Source es probablemente Linus Torvalds, ¿no? Sí. Creador de Linus. Que además es el creador original de Git, ¿no? Esa herramienta. Sí. Porque es que ahí ya uno se vuelve, ojalá que no se resienta nuestro colega programador por lo que voy a decir, pero uno se vuelve no solamente el programador alfa o el líder de un proyecto, sino una especie también como de community manager, ¿no? Algo así, sí. Porque tienes que hablar con gente, ver de qué se trata, agradecerle un poco por su proyecto. Sí. Pero muchas veces también, así como tú dices, sí, gracias por el código que me envías, también a veces hay que decir no, ¿no? Sí. Y juzgar un poco la calidad de eso. Entonces hay que buscar un balance entre mantener contenta a la gente y también aceptar su código. Claro. Y es todo un segundo papel que uno tiene que jugar como maintainer de un proyecto. Así es. Digamos, justo hay un único bullet quest que no le he aceptado porque, digamos, ofrece un tema muy interesante que son animaciones de marcadores. Y Google Maps ofrece tres, cuatro opciones básicas. Y el desarrollador que mandó el pull request me decía, hagámoslo de esta forma. Y yo le digo, pero, digamos, podrías hacerlo de una forma un poco más global. Más general. Más general para extenderlo a otros objetos del mapa, ¿no? Y bueno, ahí quedó el tema. Claro. Sí. Ahora, justamente este portal GitHub ha florecido mucho porque te permite resolver ese tipo de conflictos de una manera bien salomónica. Sí. Que es, bueno, si no se pueden poner de acuerdo el creador original con alguien que quiere contribuir un cambio al proyecto, pueden coexistir dos copias distintas, ¿no? Entonces, esto también es muy típico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú, por falta de tiempo, por otras prioridades en tu vida, dejas de contribuir a esto? Porque, al final, no es como un trabajo que te están pagando, de repente, para que te dediques a eso todo el día, sino que tú lo haces en la medida que lo necesitas para ti mismo, o lo necesitan en la empresa, o en la medida de tu tiempo libre, o mientras te resulte siendo interesante este proyecto, ¿no? Sí. Entonces, tú podría ser que tú lo abandones prácticamente, lo dejas ahí, pero alguien que tiene una copia de este fork, ¿no es cierto?, podría continuar mejorándolo y volverse él, quizás el maintainer de facto, y mucha gente ya, cuando viene a buscar la librería, ya no copiarla de tu carpeta, sino de la de él, digamos, ¿no? Claro, sí, no había ningún problema. Este... Es muy normal que pasen esas cosas. Es muy normal, sí. Claro. De hecho, en estos momentos estoy corto de tiempo por el tema del trabajo, y hay varios issues que no se han cerrado. Claro. Entonces, si alguien quiere apoyar más activamente en el proyecto, bienvenido sea. Y hay un tema bien interesante, que es el tema de cómo, justamente, cómo funcionan muchas de las comunidades OPSOR, que no son, justamente, la gente tiene que entender que no son democracias, ¿no es cierto?, sino son lo que dicen meritocracias, ¿no? Y también existe este... O sea, meritocracia quiere decir que no importa quién sea, si tú, de repente, eres el jefe de ingeniería de Google, ¿no?, pero si lo que estás proponiendo, como a los otros no les parece bien, ¿no?, o de repente incluso tiene errores, o técnicamente alguien puede argumentar que hay una mejor solución, por más que tengas el cargo que tengas, no necesariamente tu código va a ser aceptado, digamos, ¿no? Eso es un tema de meritocracia, digamos, el que tiene más méritos, o sea, ha hecho más cosas positivas por el proyecto, probablemente tenga una mayor autoridad, o más galones que ha ganado, pero sobre estos méritos, no por otro tipo de fama, otra cosa que venga, ¿no?, de otro lado, ¿no? Y también existe esta figura que llaman el dictador benevolente, ¿no?, que justamente lo que tú haces escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran a la librería, porque escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran, tú les vas dando la forma y estás, este, ejerciendo una opinión, digamos, ¿no?, qué es lo que tú crees que es lo mejor para el proyecto y para los usuarios, ¿no?, y supongo que hay un referente también, este, de HH y toda la gente de Rails que son famosos por haber impuesto esta, esta forma de que el software debe tener opinión, ¿no? Claro. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Digamos, como te mencionaba al inicio, para el caso puntual de Gmaps, yo tengo una serie de criterios. Primero está el tema de terminar de completar las funcionalidades de Google Maps, luego ofrecer funciones que no sean específicamente para un proyecto, sino, en general, que los pueden usar varias personas, y si es necesario, se puede crear una pequeña extensión utilizando esas funciones. O sea, ¿tienes un mecanismo, contempló un mecanismo de cómo extender las librerías, una especie de plug-ins? Sí, porque el, digamos, el objeto, este, es público. Es extensible. Es extensible. Claro, es que es un poco un concepto que ha popularizado el mundo de JavaScript, al menos, jQuery, ¿no? Sí. Que tú puedes, tienes la librería base, pero puedes extenderla, personalizarla a través de plug-ins, ¿no? Y ahí es interesante que, a diferencia de Python, por ejemplo, o otros lenguajes, o Java, JavaScript tiene un modelo de objetos abierto, parecido al de Ruby, en el que tú puedes meterte y reemplazar partes y, como decimos en Python, monkeypatchar. O sea, este, puedes entrar a la librería, quitar cosas que no te gusten y modificarlas en caliente, digamos, ¿no? Así es, sí. Que eso también supongo que es lo que se puede hacer con los plug-ins. Sí, es un, bueno, es un armado velofilo. Claro. Pero es, este, bien útil para, para lo que es, este, crear extensiones, plug-ins y todo ese. Claro, ahí creo que lo que dicen es que, este, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Claro, sí. O sea, a veces se puede disparar en el pie, como dicen, no se puede, puede estropear las cosas, pero también es una herramienta muy potente para llegar a hacer cosas que, como se llaman, que, como dijiste tú, de repente no son del interés de la mayor parte del grupo, pero que de alguien sí. Y que evita que él tenga que hacer un fork en el sentido de crear su propia versión totalmente incompatible con la otra, ¿no? Sí. Y, este, y, y, y qué tal, este, qué tal la integración con Ruby, alguien de tus propios, que siempre trabaja contigo, ha sacado algún wrap, pero algo, porque en Ruby es bien común que, que incluso las leerías de JavaScript las envuelvan en, en, en gemas o componentes que faciliten incluso su integración en el proyecto, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Rails, Álvaro hizo una, una gema. Una gema. Que, que lo que hace es, eh, como ahora está el tema de, eh, asset, pipeline. Claro, el, 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 el assets, o sea, que es toda la parte de lo, lo que no es código en sí, sino, este, gráficos, este, CSS. Sí, yo, escrito lo que es frontend, eh, lo pone en una, un manifiesto y lo carga este solo, ¿no? Claro. No tienes que preocuparte por buscar la ruta y todo eso. Entonces, eh, lo que hizo fue crear un, un, una gema que, lo que hace es descargar la, la versión, la última versión de iMaps, sí. Instalarla ahí. Y instalarla ahí y poder usarla, este, en, con otros archivos de JavaScript. Claro, claro. Y, 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 y ya que estamos hablando de ese tema de Rails y el asset, pipeline y todo eso, ¿tú qué opinas? Y tú como desarrollador de JavaScript, porque ya a estas alturas debes haber acumulado una buena cantidad de horas de vuelo programando en JavaScript. Sí. ¿Qué opinas de, de propuestas como CoffeeScript? Que, que, que está ahí, ¿no? Está en Rails y se puede usar también. Sí. A mí CoffeeScript, este, realmente me gusta mucho. Ajá. Es, este, eh, ya si JavaScript simplifica algunas cosas, CoffeeScript simplifica mucho más. Ajá. Eh, te da, eh, una sintaxis más, eh, legible, por el tema de que, por ejemplo, ahí. Se le parece mucho, realmente, es un JavaScript que se parece mucho a Ruby o a Python, ¿no? Sí, sí, y, y da mucha flexibilidad en ese, en ese, en ese, en ese punto. Pero tú le verías, por ejemplo, este script es en JavaScript. Sí. ¿Tú te animarías a reescribirle en CoffeeScript? Eh, no, realmente, eh, pero el tema es que ya he visto algunas bibliotecas en CoffeeScript, que al momento de, digamos, creer, creer, este, encontrar un bug, el bug aparece en JavaScript, en la versión copilada en JavaScript. Claro. Entonces, encontrarlo es un poquito complicado porque el, el código que genera CoffeeScript es bien extenso. Esa es la principal problema de estos, de estos, este, lenguajes, este, que, que finalmente se compilan a JavaScript, ¿no? Sí, sí. Que la decoración sigue siendo todavía un poco problemática, ¿no? Eh, ¿viste esta librería de Microsoft que se llama TypeScript? Eh, sí, sí lo vi. Sí, me parece un poco interesante. Eh, no he, no he tenido la oportunidad de probarlo mucho, eh, pero creo que le voy a dar una oportunidad, digamos, es, es, es más JavaScript que, que CoffeeScript. Con tipos, creo que tiene clases, y te permite hacer un chequeo de tipos. Sí. El, el tema es que, es, es excelente, si ya tú estás metido en el ecosistema de Microsoft, porque hay un plugin de Visual Studio, ¿no? Sí, claro. Que te permite operarla como si fuera un código de, de este chart, digamos, ¿no? Pero probablemente los que usamos Linux o Ruby, tengamos que, perdón, o Mac, tendríamos que usar el editor de texto de siempre. Y no, no tienes todo el, todo el, el toolchain que, que se requeriría como para sacar el jugo, ¿no? Así es. O sea que por lo pronto la librería va a seguir en, en JavaScript, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué, este, qué otro tipo de, de integración han, has visto, este, sería factible, en el caso de jQuery, se ha, o sea, hay gente que usa jQuery en el, en el, en el server side, por ejemplo, en Node.js, ¿no es cierto? Para manipular el DOM, pero acá tendría algún tipo de aplicación parecida, ¿no es cierto? Eh, no creo mucho, porque el tema de que, digamos, eh, un OPA en Google Maps es un elemento gráfico, que está añadido, eh, atado al, al DOM. Entonces, ya que en, en Node.js no existe esos, esos, esos puntos, no, no le ve ningún sentido. Sal, salvo que sea precomputar algún cálculo complicado, alguna renderización complicada. Lo que yo, lo que yo he visto, porque yo no soy desarrollador de Frontend, y a veces quisiera ser, porque están muy interesantes las cosas que, que se hacen, este, es que en las máquinas más lentas, digamos, este, puedes, este, renderizar cosas en el, en el server side, y ya servirlas renderizadas, ¿no? Pero eso también es una tendencia que está cambiando, porque hasta los mismos teléfonos ahora, este, cada vez aparecen, pues, con dos núcleos, con, con cuatro núcleos, y, y los mismos, este, run times de JavaScript, los han hecho más rápidos y todo, ¿no? Sí, claro. Antes de pasar al siguiente bloque, que ya va a ser un poquito de chismear un poco del ecosistema, y encontrar algunos tips y cosas para la gente que quiere meterse en esto, este, ¿qué opinión tienes finalmente de, de JavaScript, no? Porque justamente parte de, de la idea de que nazca CoffeeScript, o TypeScript, o ClojureScript, que, 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 que incluso los programas como Lisp, ¿no es cierto? Es, es, este, reconocer la importancia de JavaScript como, probablemente, como un runtime, como una máquina virtual, como un entorno de ejecución, pero también reconocer las limitaciones del, del lenguaje en sí. Que los mismos creadores, ¿no? Brendan Aik y todos reconocen que, que así, que ellos, ellos, ha salido después de varios accidentes que se fueron dando. Bueno, y nunca fue muy planeado, ¿no? Así es. Pero, ¿cómo, cómo, cómo es programar un proyecto grande en JavaScript y, y con todos estos retos, no? Eh, personalmente no he tenido ningún problema con JavaScript. ¿Estás acomodo bien? Sí. Eh, 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 me gusta mucho el programa en JavaScript. Eh, el tema de CoffeeScript es, básicamente, porque te permite tener una, eh, visión más Ruby de JavaScript, ¿no? Bueno, pero, yo, por ejemplo, que tengo también de un background de, de PHP y luego de Python y con alguito de cosas de Ruby que, que, que manejo ahí, sobre todo por Curioso, este, se ha notado que, 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 por ejemplo, en un lenguaje como Python o Ruby, eh, el código se siente más consistente y no hay muchos, eh, efectos inesperados. Hay cosas en PHP, por ejemplo, que, 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 que son como truquitos que, que tiene el lenguaje que, si no los conoces, es fácil que te, que cometas bugs. A veces es un poco injusto para el programador porque son, son cosas como, que le llaman quirks, no sé, como, como detallitos un poco ocultos del lenguaje que es fácil equivocarse con eso, ¿no? Y, 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 JavaScript tiene bastante de eso, incluso este, este, este famoso desarrollador de, evangelista de, de, de Yahoo, Douglas Crawford, ¿no? Sí. Este, escribió este libro que dice, las buenas partes y las malas partes de JavaScript, ¿no? Entonces, tú, 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 tú sí, supongo que sigues las buenas partes, o sea, digamos, tienes mucho cuidado de qué, qué parte de las apps de JavaScript usas para, justamente, no meterte en estos callejones sin salida, digamos. Claro, digamos, trato de utilizar la forma más estándar de JavaScript, cosa que no haga problemas con, con Internet Explorer, digamos, ¿no? Pero, bueno, sí tienes razón, hay varias inconsistencias en el, en JavaScript, en el tema de sintaxis, básicamente, que, de una u otra forma, este... No, ya se va sazonando, ya no se sabe cómo superar. Sí, sí, son parte del lenguaje y hay que usarlo, nada más. Lo que nadie puede objetar es que, este, ya el nivel de posicionamiento que tiene JavaScript como, como un, un lenguaje que está garantizado, que va a existir en el browser, digamos, ¿no? Este, y que además existen implementaciones para todas las plataformas, incluso en el caso de, 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 de correo en el caso del servidor, este, ya es difícil, a estas alturas, que alguien imponga un, un lenguaje nuevo, ¿no? Sí. A pesar de que hay intentos, ¿no? Porque está, este, ¿cómo se llama este lenguaje de Google, el, que ellos proponen como alternativa a JavaScript? Dart, me parece. Dart, me parece, ¿no? Y, este, bueno, este de Mozilla, hay una de Mozilla que creo que es un poco distinto, es más, es más del lenguaje de sistema. Pero, supongo que ahora es la opinión de que, va a ser difícil que saquen a JavaScript. Claro, es bien difícil. De ese, de ese pedestal, digamos, que tiene ahora de importancia, ¿no? Sí. A pesar de que venga Dart, por ejemplo, preinstalado en Chrome, que es el browser ahora más popular, este, un poco difícil, ¿no? Claro, sí, y es cosa de consume, digamos. Vamos a, al siguiente bloque, a ver si chumpeamos un poquito de cosas, incluyendo el Internet Explorer 10, que, 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 que ahora hay que prestarle un poco de atención, sobre todo, si ya se desarrolla de Chrome, ¿no? Y intentas vamos más. Gracias.